Al 100 este partido. Señoras y señores, son el selvato en marcha el deporte que apasiona a todos, el fútbol. Ustedes saben que Mereles está esperando su momento para entrar en acción hasta aquí. Intentó mucho Rubio con Achampón en el 11 por la zona derecha. Va al centro, ahí está Mereles, ¡gol! 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 ¡Gol de Rubio Ñu! Rubio Ñu, señoras y señores, volvió a ganar por el lado derecho el cruce y ahí aparece entonces Federico Mereles. Oportuna intervención, el cierre en el segundo poste, pelota adentro. Achampón revienta esa pelota y fue lo último. Señoras y señores, terminó el partido, ganó Rubio Ñu 1 a 0 a Fernando de la Mora. ¡Gol de Rubio Ñu!